Domingo 3 de marzo de 2019 Este es el torneo de Pachito Aquí en el embalse del río Cañalejo Hoy en un día fresco Después de las lluvias El día anterior Todos los torneos en el embalse del río Cañalejo Este es el torneo de Pachito Aroma de gol para los capotes Al marco, gol Al marco, gol para los capotes 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 Gracias.